Salomo Braham, queridos amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy les decimos Hodeshtovo. Un buen mes. Ha comenzado en Nissan. Un mes que se cubre de un manto muy especial, la Geulá, que es un espacio deseado, querido, amado. Y que es lo que con tanta ansia nos han enseñado a esperar. Tzipita, letzapot la Geulá. Tener esa expectativa para que llegue el tiempo en el cual podamos ver con nuestros ojos. Que podamos ver con nuestros ojos cuando la presencia divina regrese a Tzibón con su amor y compasión. Quiero a Dios que este mes de Nissan nos lleve a una celebración de Pesach muy particular, ante todo en familia y por sobre todo en unidad. La Sagrada Torá, en Perashat Vayikra, introduce la prohibición de incluir levadura o miel en las ofrendas del sacrificio en el altar. Todas las ofrendas de harina que sacrifiques a Hashem no se convertirán en levadura, porque no ofrecerás nada de levadura o miel como ofrenda encendida, ignia, al Todopoderoso. En la sección que leemos en la Tefilá cotidianamente de Pituma Ketoret, es decir, cuando hablamos de cómo se conformaba el incienso, y trata la preparación de todo el Ketoret, las once especias que lo conformaba, encontramos el siguiente comentario. Si se hubiera puesto en el incienso incluso una medida minúscula de miel, nadie podría haber resistido su olor. ¿Por qué entonces no le mezclaban miel? Porque la Torá dice Porque no ofrecerás nada de levadura o miel como ofrenda encendida, ignia, al Todopoderoso. Los sabios aquí notan que la miel podría haber mejorado significativamente el aroma del incienso, pero no se incluyó como uno de sus ingredientes debido a la prohibición de ofrecer miel en el Misbeach. Varios escritores notaron la peculiaridad de la pregunta planteada en este pasaje. ¿Por qué entonces no le mezclaban miel? La prohibición de poner miel en el altar aparece explícitamente en la Torá. ¿Por qué es necesario investigar la razón por la que se excluye la miel del Ketoret? ¿No es obvio que la Torá prohibía ofrecer miel? La respuesta más simple, quizás, es que este pasaje es una avaliación de un comentario que se encuentra en el Midrash de Torat Kohanim a este Pazuk. Torat Kohanim plantea la posibilidad de que la prohibición presentada aquí se refiere solo a ofrendas que no mejorarían con la adición de miel. Solo sé que la prohibición se aplica a cosas para las cuales la miel no es beneficiosa, dice el Midrash. ¿De dónde se aplica o sé que se aplica a cosas para las que la miel es beneficiosa? El verso dice, Es solo por el término adicional bejol que los sabios concluyeron que la miel no puede agregarse ni siquiera a las ofrendas que mejoraría. De lo contrario, podríamos haber interpretado que el versículo prohíbe la miel solo en situaciones en las que no ofrecería ningún beneficio al sacrificio. Muy posiblemente el pasaje de Pituma Ketoret que decimos, dos veces al día. Es simplemente otra versión de esta discusión. Inicialmente propone que se permita la miel con el Ketoret porque la prohibición se refiere únicamente a los sacrificios que la miel no realzaría, como dijimos. Y luego concluye, basado en la lectura cuidadosa del versículo, que la miel no puede incluirse como ninguna ofrenda independientemente de su contribución. Estudiábamos en esta semana al Rav Menachem Ben-Zion Saks, en su Menachem Tzion, y allí él señala las implicaciones más amplias de esta lajá, a saber que no podemos transgredir una mitzvá para mejorar otra mitzvá. Importante. No nos reservamos el derecho de elevar los estándares de nuestro cumplimiento de una mitzvá a expensas de otra ley de la Torah. De hecho, el Ketoret, el incenso, tenía la intención de producir una fragancia agradable en el Mishkan, pero esto no significa que todos los ingredientes que lograran ese efecto pudieran usarse. No podemos ignorar otras leyes de la Torah para realzar la fragancia del Ketoret. Es mucho más preferible observar la mitzvá en su nivel básico en lugar de luchar por un nivel superior a expensas de otras mitzvot, sugiere el eximio rabino fallecido en el año 1987. Que tengamos una jornada muy hermosa y con un buen aroma. Gracias. 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 Gracias.